Machu Picchu Machu Picchu yo te canto con el corazón hinchido Petro incásico fluido de magnetismo y encanto Te cubría un verde manto y un celeste firmamento Que escondían tu portento de cualquier adversidad Gana la posteridad con tu gran descubrimiento Con sus vastas construcciones en selvas altas perdidas Como del cielo prendida suscitando inspiraciones Suscitando devociones en todo nuestro planeta Que se imponen como meta el conocer tu altivez Y admirar la esplendidez que ha inspirado al gran poeta Si te ha cantado Neruda Haciendo honor a tu nombre Te cantan todos los hombres Y la tierra te saluda Legado Inca eres sin duda Un gran emblema que hermana La floresta, la sabana Y las mesetas con hichu Eres tú, eres tú mi Machu Picchu Joya sudamericana Patrimonio universal Amalgama de arte y ciencia Que en cualquier mente o conciencia Trasciende lo terrenal Monumento colosal Que el mismo cielo proclama ¿Quiénes? ¿Quiénes mi saber reclama Te construyeron así? ¿Gigante de Rapanui Huiracocha O Pachacamac? ¿Acaso fueron titanes Pero titanes andinos Con piel y rostros cetrinos Dirigidos por sus manes? ¿O acaso fueron afanes De siderar la acuarela Mano de Dios que cincela En lo que dura un suspiro Un bellísimo zafiro O una sin par ciudadela? La energía impresionante Que en petrios bloques tú guardas Transmite sin salvaguardas Con amor al visitante Machu Picchu Machu Picchu fascinante Por tus caminos que encantan Que los ánimos levantan Y todo el mundo saluda Si te ha cantado Neruda Todos los hombres te cantan ? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Bien? Gracias por ver el video